Busca la aplicación, descárgala completamente gratis Luis Nicorporan App, por ahí nos puedes ver y escuchar en vivo Vi un mensaje de Johnny Estrella en estos días que ha sido muy comentado Y es acerca de un desahogo más bien que ella puso en su cuenta, en el feed Y a todo el mundo le pareció extraño el mensaje Donde ella decía lo siguiente Una foto de niña, ahí la estamos viendo en pantalla Con el texto que decía Quisiera irme por siempre Pero al final tengo que estar donde no me gusta estar Repito, quisiera irme por siempre Pero al final tengo que estar donde no me gusta estar Que ustedes entienden por este mensaje Así viéndolo desde un punto de vista de lo que se lee rápido entre líneas Bueno pero si no fue un mensaje de esos que se buscan en Google Para ponerle a las fotos, se entendió bien claro Que ella está donde no quiere estar Ella está en una plataforma que no quiere estar Y que no le gusta Ese es un punto, pero la mayoría de la gente lo vio por otro lado Yo lo vi porque se quiere Ah, se habla de Exacto, depresión Que quiere irse para siempre ¿Qué tú entendiste con este mensaje? Yo creo que al ella colocar una imagen De niña De niña Refleja Digo yo Ajá Refleja que a veces uno dice Quisiera irme para siempre Donde uno fue feliz Y fue tranquilo Hay que Hay una realidad de todos los seres humanos Que cuando uno era niño Independientemente del caso que sea Porque ahora no vengan Dicen Que eres pobre Yo qué niño ¿Cuánto? Uno era más tranquilo Incluso Hay refranes que dicen Que después que crecí Y debí querer ser niño otra vez Entonces yo lo que entiendo Es que ella se alusió A que quería volver a ser niño Donde uno es feliz A donde uno está tranquilo Y a donde uno se siente bien Independientemente de cosas Que pasen alrededor Richard, ¿qué entendiste Antes de Yarixa? Para que nos des tu punto de vista Que yo creo que tú lo reposteaste también Sí, yo lo reposteé Y me comunicó directamente Y ella me comunicaba eso Más o menos De que no fue nada Y con ninguna intención Que la gente se imaginó Sino más que nada Como que volver a ser niña Esa felicidad que uno tiene Esa ingenuidad Le creo Básicamente eso Le comentó ella Yo entendí cuando vi el mensaje Que eso puede aplicar para muchas cosas Eso puede aplicar en el amor Eso puede aplicar en el trabajo Eso puede aplicar hasta donde tú estás viviendo Pero yo vi Que ella estuvo conversando Con Kenny Valdés Y ella dijo realmente Que el mensaje no fue con el propósito O sea, de que De que quería alarmar a la gente Por ejemplo Con algo como lo que dijo Axel Ella no pensó que eso iba a llamar tanto la atención Y que iba a tener como más cuidado Una próxima vez Si ponía un mensaje de este tipo Pero que no era con el propósito De demostrar una alarma Y de que algo esté mal con ella Eso mismo yo pensaba Por ejemplo Cuando yo vi la fotografía Me chocó por el texto No me enfoqué tanto en la imagen Pero vi muchos comentarios De la gente que estaba ahí Dejándole uno que otro cariño Gente por supuesto Que aparece de cierta manera Que no tiene tacto No tiene sentido común Poniendo sandeces y disparates Yo ahora que ustedes me están comentando Desde que Eduard me dijo Lo de volver a ser niño Por la fotografía Ella estaba como tocando un piano Ahí sí entonces caigo Pero les soy sincero Yo también pensé que fue por el tema De que quizás no se sentía No di plataforma Si no, no A veces tú no te sientes contento No hablo de quitarte la vida Porque no sentí eso en el mensaje Sí En el sentido de que a veces Tú tienes momentos tristes Como cualquier persona Un ser humano normal Claro Y cuando lo escribió Me parece que estaba en ese momento Porque recuerda Que todo ser humano Tiene un momento en su casa En su tranquilidad Donde se dobla Y yo estoy segura Que en ese momento Honey por alguna razón Estaba doblada Exactamente Pero para el que no sabe Dónde ella trabaja Dobla Ella, Honey Bueno Dónde ella trabaja Para el que no sabe Dentro de los trabajos Que ella tiene Ella es parte del programa Esto no es radio Y ella está en grabaciones Actriz Actriz Modelo, bailarina Política Muchas cosas No se equivoquen Todos tenemos una vida La de frente Y la de atrás Está bien Pero yo estoy diciendo Estamos buscando los trabajos ahora De su vida íntima Claro que sí Cualquiera Todo el mundo en un momento Pasa situaciones de tristeza Es lo natural Nadie es una computadora Pero si en el caso De lo laboral Tiene más repercusión Porque lo está diciendo Honey Estrella Un abrazo para ella Yo sé de músicos Y hay que tener algo Sí, dale Richard Muy pendiente Yo tengo información Aunque Honey No me lo confirmó Que ese momento Que ella puso El mensaje Ella estaba dándose Unos traguitos Exacto Ya tú sabes Que con los traguitos Peor Decía que Sí, la melancolía Y eso Hay músicos Y cantantes Dueños de grupos Que tienen 15 y 20 años Trabajando juntos Y no se hablan El músico está ahí Porque no va O sea, no va a pedir No va a renunciar Para no perder Su liquidación Y el dueño está ahí Porque no lo va a votar Para no darle Su liquidación Algo que te comentaron Alucido De que Honey dice A veces estoy en lugares Donde uno se siente bien Y habemos Mucha gente O ha habido Personas que tienen Esa situación En lo laboral Es que te voy a decir algo Y hay una realidad Señores Todos tenemos días difíciles Aquí a todos Yo me atrevo a decir Que hemos llegado A algún día Donde no queremos Sentarnos aquí Y hacer nada Y es válido Y por qué la gente De una vez se enfoca En el tema del programa Donde ella está Porque desde donde yo voy En mi perspectiva Yo veo a Honey contenta Y conociéndola Yo sé que si ella No se sintiera cómoda En ese programa No está Lo que pasa es que O sea, siendo sincero Honey Como ella es frontal No, yo estoy diciendo Lo que yo veo Si ella no se sintiera cómoda Si no se sintiera cómoda No estuviera ahí ¿Tú tienes otro dato? Es que eso no tiene lógica No, no Lo que pasa es que Señores Es que yo estoy bien clara De que esto es un espectáculo Lo que la gente ve de frente Pero que cuando baja el telón Es otra cosa No creo que esté Dique tan conforme Dime ¿Por qué tú dices No tiene lógica? ¿El qué? No tiene lógica Lo que tú me estás diciendo Porque ella dijo Que tiene que estar Donde no le gusta estar Pero señores Que lo único Que ella no es muy frontal Porque si a mí No me gusta estar aquí Yo me paro Pero Luini Por eso Mentira tuya Porque tú no dejas Tu sueldo Para irte de aquí Pero venga acá Axel Simple Por eso te digo No se refirió al trabajo Porque ella se refirió A una situación Que no puede volverla Como por ejemplo Lo que Eduard dice Ser niña Por más que ella quiera No puede ser niña Señores Pero es que no sabemos La situación que ella estaba Entonces mira Con lo que nos dice El mismo Richard Si ella estaba bebiendo En ese momento Sabrá Dios Qué problema personal Ella tiene que puso eso Es que ella bebe siempre O sea que no es un tema Que sea necesariamente Por el alcance Todos tomamos Los fines de semana Cuando uno entra En bebida Uno se complica más Pues recuerdo que El 28 de noviembre Del año que pasó Yo andaba con boli bebiendo Y el término de programarme En algo Realmente ¿Con qué te programas? Pero cuéntame Porque ya que lo dijiste No, ya no Estoy como Johnny Estrella No, pero esperando entonces Que todo mejore Porque eso fue como Un simple desahogo Y la gente le puso Muchos comentarios positivos Yo me da uno humo Que empiezo a publicar vaina Y al rato la borro toda Desde que se me pasa el humo Sí, no Y uno quiere mandar canciones Y todo Sí Claro Señora, cuando la gente bebe Le pasa de todo Pero desde aquí enviamos Un abrazo a Johnny Yo creo que Descartado lo de plataforma Porque es muy talentosa Y cualquiera quisiera Tener a Johnny en su proyecto Claro que sí Eso sí Ha tenido la mayoría de proyectos En donde ha estado Han sido exitosos Ella pone su grano de arena Películas En teatro En de todo En programas de radio Y demás O sea que Vamos a desmontarle un poquito Lo de la película Del programa Ahora Sí me gustó la empatía De mucha gente Claro Oye Vi mensajes De verdad Vi que la gente la quiere Johnny está en el departamento De Cruz y Minyan Y de Bullying 47 Es que Johnny Mucha gente la quiere Claro que No tiene tasa de rechazo Se le da Pero Trece De corrido No, no Es que Tú, tú, tú Sí, a Johnny Ah, no, tú ¿En serio? Y tú, y tú No, yo no No, pero yo sí también No, pero yo sí también Es darle la to Lo que se mueve Por Dios Como tú Editen esa parte Atención, Carla Y te lo estoy diciendo de verdad A Johnny Tú la agarras así Mi amor De una vez Y tú eres de esa área No soy Pero por ella me vuelvo ¿Qué va? Es darle la to Lo que se mueve ¿Eh? Es darle la to Lo que se mueve Le da en agua, con ahí Bueno, un abrazo para Johnny Bendiciones para ella Y un abrazo Venimos en medio ¿Y ya? Ya ¿Qué más le voy a decir? Un beso Es que tú quieres Un beso Que Dios te bendiga Que vaya bien en todo Y ya El show que los tiene Amaneciendo despierto Ahora las cosas Se van a poner muy difíciles Los reyes del contenido Están al aire El show de Lindy Corporal El show de la El show de la El show de la